Va a cambiar de identidad, es decir, van a romper sus enlaces químicos y se van a generar nuevas sustancias llamadas productos. Mira, sí, vamos a pasar la diapositiva normal porque cuando la pongo así, este, animada, me he dado cuenta que me demoro mucho, ¿ya? Entonces vamos a ir así de frente al punto, ¿ya? Así, ¿qué tal anda su examen? Eso, ahora les voy a cambiar la carita, la carita feliz. Ahí está, ¿ya ves? Sí, R2. Muy bien, entonces miren, una reacción química, ¿así? ¿tuvo fácil? O guau, ojalá, ojalá todos me den la misma noticia, la misma percepción. Ya. Ah, ok, listo, entonces eso es bueno, ya, eso es bueno. Hay que seguir con la misma tendencia, ¿ya? Listo. Bien, chicos, en las reacciones químicas lo que va a suceder, ay, Cassandra dice otra cosa, ya, ya, carita triste. Ya. Bueno, a mí me han enseñado lo siguiente, que cuando ya una cosa ya está hecha y tiene solución, como que estudiando más para el siguiente examen, las cosas cambian, ¿no? Entonces ya no se preocupen por algo que tiene solución, hay que estudiar más y se acabó. Si algo no tiene solución, ya pongas en el tercer examen, ya saben quiénes ingresaron y ahí ya no tienes solución. O sea, tu solución es que te prepares así, nuevamente te repases y todo para la admisión, ¿verdad? ¿Ya? Pero en lenguaje, dice, uy, oiga, a mí si me preguntan el lenguaje, yo, mis faltas ortográficas y todo, gracias. Ya. Entonces, no demoremos mucho tiempo. Mira, veamos lo siguiente, una reacción química, aquí las sustancias van a romper sus enlaces químicos y se van a generar nuevas sustancias llamadas productos. Es que esta de aquí no se ve bien, tengo que ponerle animado, ahí está. Miran lo que están observando ahí, el agua está rompiendo sus enlaces químicos y se forman nuevos enlaces, hidrógeno y oxígeno. Entonces, unas sustancias químicas llamadas reactantes, al romper sus enlaces, se convierten en nueva sustancia llamada productos. ¿Cuáles son las evidencias de una reacción química? Primero, que hay liberación de gases. No sé si ven ahí los gases que se están produciendo. Segundo, hay manifestación de energía. Hay reacciones donde se genera calor, como en este caso, y hay reacciones donde se absorbe calor, como en el caso de las fotosíndices. Hay cambios de color. Por ejemplo, aquí cambió a color rojo, ¿no? No solamente cambios en el color, puede ser cambios en el olor, olor a putrefacción, algo se está descomponiendo, ¿no? Olor a cambios en el sabor. Leche ácida, leche ángel, ¿ok? Y por último, formación de un sólido blanco llamado precipitado. Ahorita va a aparecer el precipitado, que es el cloruro de plata. Ahí está. Un sólido blanco, insoluble, la parte líquida se separa, y así nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una reacción química. Chicos, ¿están viendo la diapositiva? ¿Sí? Porque como puse pantalla completa, yo no veo el chat, pues. Ok. Le voy a poner lo mejor animado así, para que yo también lo pueda ver. Puede pasar que se va. Ya. Ya miren aquí. Ok. Esta es una ecuación química. Así se representan las ecuaciones químicas. El sodio rompe su enlace metálico, el agua rompe su enlace metálico, y antes de la flecha se llaman retantes. Se forman nuevos enlaces, y por ende nuevos productos, ¿no? Pasando la flecha se llaman productos. Mira que aquí había agua, y se ha colocado un trocito de sodio. Entonces, ¿qué ha generado? Que el hidrógeno se produzca como gas, y él genera flama. El hidrógeno es un buen combustible. Ah, ya ven, no estoy presentando ahí. ¿Ya ven, ya ven? Ajá. Un ratito, un ratito. Primero estaba presentando y luego andando. Ya. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, listo. Entonces decía que se puso un trocito de sodio en agua, ya una reacción química, han roto sus enlaces químicos, y se genera hidróxido de sodio y gas hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible. Por eso que ustedes ven la flama, ¿no? Está ardiendo el gas hidrógeno. ¿Ok? El hidrógeno es peligroso. Donde 2, 2, 2, 2, los números en rojo son sus coeficientes estequiométricos que ayudan a balancear. Sólido, líquido, acuoso y gas son sus estados físicos. El término acuoso significa que está con agua. Claro, ¿no? El hidróxido está con agua. Y la flecha significa el sentido de la reacción, de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas? Según el comportamiento de los reactivos de adición, cuando los dos o más reactantes generan un solo producto. El nitrógeno reacciona con el hidrógeno y se produce amoníaco. El amoníaco reacciona con el cloro y se produce cloruro de amoníaco. Un solo producto. Reacción de adición o síndesis. ¿Ya? Al contrario, descomposición. Un solo reactante y varios productos. Reacción de descomposición. Reacción de sustitución o desplazamiento simple. Tú estás solo o sola y acá hay una pareja de enamorados. Y le quitas, pues, A, desplaza B. Y B queda solito. Eso no se hace. ¿Ya? Reacción de simple desplazamiento o sustitución. El sodio va a desplazar a un hidrógeno y se une al OH y forma hidróxido de sodio. El hidrógeno queda solo. El zinc desplaza al cobre. El zinc se une al sulfato. Aquí están juntitos. El cobre está solito. ¿Ok? Reacción de desplazamiento simple o sustitución. Los que están viendo por primera vez el tema, tienen que entender la forma y luego tienen que estudiar, ¿ah? Ojo, no basta esto para de frente ir a dar el examen. Hay que estudiar. Hay reacción de doble desplazamiento metátesis. Dos parejas de enamorados intercambian. A desplaza C para estar con D y B con C. Ahí están. Ejemplos. La plata lo ha desplazado al hidrógeno. Por eso que la plata está con el cloruro. Aquí juntitos. El hidrógeno no se queda atrás y lo desplaza la plata para unirse al nitrato. H con el NO3. Aquí están formando ácido nitrico. ¿No entendí? Exacto. Otro número. Otro ejemplo, perdón. El sodio desplaza al plomo. El sodio se une al nitrato. Acá están juntitos ahora. El plomo desplaza al sodio y se une al sulfato. Y aquí están juntitos. Esa es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. ¿Ya? Esas cuatro reacciones se unen al comportamiento de los reactivos. Reacción de adición. Reacción de descomposición. Reacción de simple desplazamiento o sustitución. Y reacción de doble desplazamiento o metátesis. Tienen que diferenciarnos. Vamos con otro grupo de clasificación. Según la energía involucrada. Hay reacciones que liberan calor. Esto es una combustión. Quienes cocinan con metano, donde el combustible hielo por tuberías, ellos cocinan con metano. Reacciona con el oxígeno del aire. Si estás haciendo tu arroz con pollo, entra en cocción porque está liberando la cocina calor. Pero además se libera CO2 y agua. No lo vemos. No lo vemos. Pero se genera eso. Hay varias formas de decir que una reacción es exotérmica. Cuando el calor está en el producto. Cuando la cantidad de calor está en el producto. O cuando el delta H o calor de reacción es negativo. Cuando es negativo, quiere decir que la reacción está perdiendo calor. ¿Sí? Está liberando calor, también podemos decir. Son tres formas de representar una reacción exotérmica. Esto de aquí, quienes cocinan ya sea con GLP o gas natural. La flama tiene que ser azulada. Cuando la flama es azulada, no genera huir. Es una combustión completa. Pero si fuese flama amarilla, en lugar de CO2 es monóxido nada más. Las paredes de tu hoy están negras. Y peor si cocinas con leña, ¿no? Renegra, ¿sí? Entonces, en este caso es una combustión completa. CO2 más agua y el calor siempre va a generar, va a producir. ¿Ok? También hay reacciones que absorben calor como la fotosíntesis. Aquí ponemos de ejemplo la descomposición del óxido mercúrico. Cuando absorbe calor, se descompone. Si no absorbe calor, no se va a descomponer. Hay tres formas de colocar la endotérmica. Que el calor en el reactante, la cantidad de calor en el reactante, o el delta H tiene que ser positivo. O el calor de reacción o entalpía de reacción tiene que ser positivo. Porque recuerda que está absorbiendo calor. ¿Para qué? Para que se descomponga. Porque, chicos, esta reacción, aparte de endotérmica, es de descomposición. Por el sentido de la reacción, es una irreversible. Y es un redox. Una misma reacción puede presentar más de un tipo de reacción química. No solo es endotérmica. ¿Ya? Pero son tres formas de representar una endotérmica. Ojo. Ahora, eso es por la energía involucrada. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Hay otro grupo. Hay por el sentido de la reacción. Reacciones irreversibles, una sola flecha. Una vez generados los productos, nunca más se forman los reactantes. Es como que tú quemas madera. Y la madera no vuelve a ser jamás madera. Ya quedó ahí. Y una reacción es reversible cuando hay doble flechita. Nitrógeno e hidrógeno reaccionan. Se forma amoníaco. Y nuevamente el amoníaco se forma hidrógeno y nitrógeno. Se forma tetraóxido de binitrógeno y nuevamente el tetraóxido de binitrógeno genera dióxido de nitrógeno. Va de izquierda a derecha y luego vuelve de derecha a izquierda. No, 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 no hay. Tiene que ser bien, bien claro. No puede haber dos claras. Una nada más. No te preocupes. Lo que te puede pasar es que tú tienes una reacción y te dice cuál es la incorrecta. Por ejemplo, esta reacción, la primera, me puede decir la alternativa A es reversible. La alternativa B es de ericción. La alternativa C es redos. Y la alternativa D me dice de doble desplazamiento metátesis. Esa es la vida va a ser doble desplazamiento metátesis, ¿no? Entonces esa es la clave incorrecta, pues. Así te podría venir. Pero nunca te puede poner, porque esa reacción es reversible, es alición. No, no, está bien. No es que una predomina que otra, no, no. Él puede tener más de un tipo. Nunca te van a poner donde haya ambigüedad, jamás. No, no, los San Marcos son muy cuidadosos. Donde no haya clave, eso es imposible de casa en química. Imposible. Que haya error. Que no haya clave, ¿ok? Siempre el equivocado es más bien el alumno que la pregunta. Es más que el error lo estés cometiendo tú que la pregunta no esté bien, ¿ok? Ahí sí. No. Son bien escritos. Son bien... Pasan por muchos cintos, chicos. Imposible de que algo esté ambiguo, no esté claro y menos que no haya clave. Bien raro. ¿Sí? Como he dicho, no hay. Ya. Ahora, según el cambio del número de oxidación, hay reacciones no redos. ¿Qué tipo de reacción es aparte de no redos que recién vamos a explicar? A ver qué otros tipos de reacción corresponden. A ver, hable. Una flecha. ¿Qué cosa es cuando hay una sola flecha? Una reacción irreversible. ¿Sí o no? ¿Qué más veo? El sodio lo ha botado al hidrógeno y está con el cloro. El hidrógeno bota al sodio y está con el OH formando agua. ¿Cómo se llama eso? Doble desplazamiento o metátesis. ¿Sí o no? ¿Ya ve? Y aparte va a ser no redos. ¿Por qué? Porque nadie cambia su estado de oxidación. El sodio en el reactante está con más uno y en el producto sigue con más uno. O doble sustitución, claro. El oxígeno en el reactante con menos dos y en el producto menos dos no cambia. Hidrógeno en el reactante con más uno y en el producto sigue con más uno. El cloro en el reactante con menos uno y en el producto con menos uno. Chicos, toda reacción de doble desplazamiento o metátesis siempre van a ser reacciones no redos. Siempre, siempre, siempre. Esa es una reacción de neutralización también. Cuando un hidróxido reacciona con un ácido, se está neutralizando formando sal y agua. Cuando nosotros tenemos en el estómago mucho ácido clorhídrico, nos van a recetar un antiácido. Entonces, en nuestro estómago se forma una sal y agua. Ya deja de dolernos, deja de cesar el dolor, cesar el ardor en el estómago. Por eso tomamos antiácidos o por eso tomamos milanta, leche magnesia. Hasta por último, sal de ángeles, ¿no? Sal de ángeles. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuándo es una reacción redos? Ahí está, esa. ¿Cuándo es una reacción redos? Cuando sí hay cambio en los estados de oxidación. El nitrógeno aquí está con cero porque así se la arregla. Y en el producto está con menos tres, ya cambió. El hidrógeno está con cero en el reactante. Y en el producto está con más uno, ya cambió. Esos son redos. ¿Sí? Esos son redos. El zinc está con cero en el reactante y en el producto más dos, porque este dos es de zinc. El hidrógeno en el reactante está con más uno y en el producto está con cero. Y el cloruro menos uno y el cloruro del zinc menos uno. Lo que ha cambiado es el zinc y ha cambiado el hidrógeno, el cloro no. Esas son las reacciones redos. El primero, aparte de ser redos, es de adición, es una reversible, ¿cierto? La segunda es una irreversible, un redos, una de simple desplazamiento o sustitución. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo donde el magnesio está aumentando su estado de oxidación. ¿Cuándo ocurre una reducción? Cuando disminuye su estado de oxidación. O sea, el hidrógeno se está reduciendo. Ahí está. ¿Y cuándo es una oxidación? Cuando aumenta el estado de oxidación como el caso del magnesio. Hay pérdida de electrones en una oxidación y en una reducción se gana electrones. El hidrógeno de más dos está pasando a hidrógeno cero. Entonces gana dos electrones. El magnesio de cero pasa a más dos. Está aumentando. Pierde dos electrones. ¿Ok? Entonces, eso tienen que reconocer ustedes. ¿Cuándo es una oxidación y cuándo es una reducción? Si ustedes van a entender bien la cantidad de electrones que están ganando, que están perdiendo. ¿Ok? Aquí, pueden ayudarse así, chicos. Pueden ayudarse así. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ¿no? Mira acá. Acá hay un hidrógeno y acá hay dos. Como aquí hay dos, acá también tienes que balancear con un dos. Y este dos afecta la carga. Dos por uno más dos. Menos cero. Y te salen más dos electrones. Y eso lo pones en el retán. Antes de la flecha. Los electrones que se han ganado. ¿Ok? En el siguiente, como aquí hay un magnesio y aquí hay un magnesio, no hay nada que balancear sus átomos. Solamente tomas cero menos más dos. Menos dos electrones. Eso lo pones en el producto. Está perdiendo. Ya no le pongas negativo, sino positivo. Porque está en el producto. ¿Qué más? Aquí. Hay que animar. Ya. Ya sabemos que el magnesio se está oxidando y que el hidrógeno se está reduciendo. Al cloro no le ha pasado nada. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Quién es el agente oxidante? Nos van a decir. El agente oxidante es la sustancia que se reduce. El hidrógeno se reduce. Todo el ácido clorhídrico es el agente oxidante. Ahí está. ¿Quién es el agente reductor? Es la sustancia que se oxida. El magnesio se está oxidando. Pues el magnesio sólido es el agente reductor. Ahí está. ¿Qué más nos van a preguntar? ¿Quién es la forma oxidada? Es el producto de la oxidación. El producto de la oxidación es el cloruro, el bicloruro de magnesio. O sea, él es la forma oxidada. Y nos van a preguntar la forma reducida. ¿Quién es el producto de la reducción? El producto de la reducción. El gas hidrógeno será la forma reducida. Eso nos van a preguntar. Cuando te dice agente reductor, no es el que se reduce, es el que se oxide. Es al revés. Cuando te dice agente oxidante, no es el que se oxide, es el que se reduce. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado ahí. Les dejo 30 segundos. Para que quede claro. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Allá, ¿ok? Ok, ok. Muy bien. Sigamos avanzando. Mira, aquí vamos a practicar, ¿ya? Ustedes van a practicar más que yo. Ok. Ustedes son bien pilas, ¿no? Ustedes... ¿Quién es su profesor de química o su profesora, chicos? No he preguntado. ¿Es la Miss Claudia Villanueva? Ah, Claudita. La Miss Claudia, Claudia. Chinita. Chinita bonita. ¿Qué es la Miss Claudia Villanueva? ¿Qué es la Miss Claudia Villanueva? Ah, ya. Claudia se llama. Claudia Villanueva. Ah, ya. A ver, razón. Ya. Muy bien. Mira. Más uno, más uno, más uno. Nos ayudamos con los hidrógenos más uno, ¿ya? Los oxígenos menos dos. Los oxígenos menos dos. Siempre nos vamos a ayudar con ellos. ¿Sí? Oh, gracias, Fran. Listo. Ok. Miren, chicos. Ya, a ver. Ustedes ya saben estados de oxidación. ¿Cuánto es del nitrógeno? Si ya tengo del oxígeno menos seis, entre hidrógeno y nitrógeno tienen que darme más seis. ¿Sí? Ajá. El nitrógeno más cinco. Nos está pidiendo la clase anterior, el que está solito cero, ¿no? El cloro menos uno, para que la suma me dé cero. Este dos vino del mercurio. Y para que me dé cero, el cloruro con menos uno, más dos, menos dos, cero. Para que me dé cero, más dos. Entonces, ¿cómo ayuda poner al hidrógeno más uno, a los oxígenos menos dos? Te ayuda un montón. Voy a volver a repetir más en grande esto, para quienes un poquito les cuesta hallar el estado de oxidación. Menos seis, entre ambos, más seis. Ya tengo más uno, entonces el nitrógeno más cinco. ¿Ya está? Siempre en un compuesto la carga positiva y negativa tiene que dar cero. ¿Ok? Diez. Entonces, ahora sí, ya me pueden decir quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor. El nitrógeno, ¿qué le está pasando? Si está disminuyendo su estado de oxidación, ¿qué le está pasando? Cuando disminuye, tú dices, se reduce. Muy bien. Entonces, el ácido nítrico viene a ser el agente. ¿Qué agente es? ¿Qué agente es? No, 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 al revés. Oxidante. ¿Sí? Ojo. Y el monóxido de nitrógeno es la especie o forma reducida. Ojo con eso, ¿ya? Si se reduce, nunca va a ser el agente oxidante, al revés. Si se reduce, si se reduce, no puede ser el agente reductor, tiene que ser el oxidante. El otro que está variando es el agente reductor. Cuando él aumenta, se oxida. Entonces, el mercurio es el agente reductor. Y el dicloruro de mercurio es la especie o forma oxidada. ¿Ya está? Y se acabó. Eso es lo que nos están pidiendo. Cuando los estados de oxidación disminuye de reactante a producto, se reduce. Y cuando aumenta, se oxida. Y se acabó. ¿Ok? Y se acabó. Muy bien. Segundo. Esto lo vamos a ver animado, se ve más chévere. Chicos, nosotros vamos a balancear por tres métodos. Ajá. Ya está. Muy bien, Fran. Listo. Y los que todavía se están cruzando información, hay que estudiar por la tarde o por la noche. ¿Sí? Y a medida que vamos haciendo más ejercicios, va a quedar todo ok. Nosotros vamos a ver el método por tanteo, por reos y ion electrónico. Oye, por tanteo de simple inspección, es el más factible. Sí. Primero van a empezar con metales. Metales, luego no metales, diferente de hidrógeno y oxígeno. Luego hacen el hidrógeno y terminan con el oxígeno, en ese orden. Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Aquí no hay ningún metal. Se empieza con nitrógeno. Dos en el rectante, dos en el producto. Ese dos afecta al nitrógeno y al hidrógeno. Dos, había dos hidrógenos en el reactante y seis en el producto. Entonces, un tres falta adelante, ¿no es cierto? Ahora sí, ya está ok. Así es, uno, tres, dos. Muy bien. En el siguiente, aquí se hay calcio. Un calcio en el reactante y un calcio en el producto. Está igual. Cloro. Un cloro en el reactante, dos cloros en el producto. Dos delante del ácido clorhídrico. Aquí, dos hidrógenos, este dos afecta a los que están dentro del paréntesis, más dos del ácido clorhídrico, cuatro hidrógenos. Aquí adelante un dos. Dos por dos, cuatro. Ahora, ¿quién falta? Oxígenos. Dos oxígenos en el reactante, dos en el producto. Ya está balanceado. Siguiente, dos carbonos en el reactante, dos carbonos en el producto. Seis hidrógenos en el reactante, un número que multiplicado por dos, que de seis, tres, ¿verdad? Dos oxígenos en el reactante, en el producto hay cuatro más tres el agua, siete oxígenos en total. Un número que multiplicado por dos me dé siete, puede ser tres coma cinco o siete medios. Pero chicos, chicas, no puede haber coeficiente fraccionario decimal. Busca un número que multiplicado a siete medios te dé entero. Lo multiplicamos por dos. Si a siete medios vas a multiplicar por dos, a todo el resto multiplicas también por dos. Dos por uno, dos. Siete medios por dos, siete. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Y ya está balanceado. Cuatro carbonos en el reactante, cuatro en el producto. Doce hidrógenos en el reactante, doce hidrógenos en el producto, catorce oxígenos en el reactante, ocho en el dióxido de carbono y seis en el agua, catorce oxígenos. Todos van a poder balancear por tanteo. No hay pretexto de decir que yo no puedo, no me sale, no sirvo, no pueden decir eso, ¿sí? Todos tienen que balancear por tanteo, sí o sí. La práctica. Aquí, metal primero, seguido de no metal diferente de hidrógeno y oxígeno, luego hidrógeno y al final oxígeno, ¿sí? Muy bien. Siguiente método. De redox, número de oxidación. Chicos, ¿quiénes estarán variando su estado de oxidación? Ese, Frank, se pasa, ¿no? Es cierto. Pero acá el yun electrón es básico, Frank. Nos da poquito, bien fácil. Ya. Ya. Entonces, se ayudan, pues. Acá el que va a variar es el azufre y el nitrógeno, nada más. Menos dos a cero y de más cinco a más dos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el azufre se oxida y el nitrógeno se reduce. Eso es. Y lo vas a sacar aparte. El azufre menos dos, azufre cero. Cuando aumenta, de menos dos a cero está perdiendo dos electrones. Eso no hacemos aquí. Es el mejor de los métodos. Ahí ya. Pero demora mucho tiempo. Y ustedes no tienen tiempo en un examen. Más que uno coma ocho. Uh-huh. Así es. Nitrógeno más cinco a nitrógeno más dos. Está ganando tres electrones. Chicos, chicos. Chicos, chicas. Los electrones tienen que irse. Buscan números que multiplicados se vayan. Arriba, los mínimos posibles, ¿ah? Hay alguien que me dijo por trescientos o por doscientos. No, los mínimos. Por tres arriba y por dos abajo. Dos por tres. Seis. Y abajo, seis. Los electrones se van. ¿Ya? Los electrones se van. Porque están en miembros opuestos, pues. Se van. Este tres va a ir delante del azufre. O sea, delante del azufre va a ir un tres. Y delante de los nitrógenos va a ir un dos. Aquí. Y haces tu reacción global. El tres va delante de los azufres, como están viendo. El dos delante de los nitrógenos, como están viendo. Y eso lo llevas a la de arriba, ¿no? Ahí están los de verde. Son los que ya hemos puesto. Les dije tres delante de los azufres y dos delante de los nitrógenos. Y falta balancear el agua. Porque cuando tú balanceas, nuevamente vas a tantear y vas a decir, metal. No hay metal. No metal. Ya empiezo con azufre. Tres azufres, tres azufres. Dos nitrógenos en el reactante, dos en el producto. Hidrógenos. Seis más dos, ocho hidrógenos en el reactante. En el producto para ocho, cuatro delante del agua. Y luego vas a decir, oxígenos. Seis oxígenos en el reactante en el producto, dos más cuatro en el agua, seis. Ya está balanceado. Lo malo que de herreros, se tiene que completar con tanteo. Porque aquí, como no le ha agarrado al agua su estado de oxidación, él va a faltar siempre que lo balancees por tanteo. ¿Qué les pareció el método? ¿Fácil o difícil? ¿Qué les pareció el método? ¿Es fácil para Fran? Ya, listo. Entonces, vamos a seguir aquí. Esto es otro ejemplito por reyes. ¿Ya? Casandra, aquí tiene que quedar claro, Casandra. Cobre cero a cobre más dos. Uno de ellos es el otro. El otro de nitrógeno más cinco a nitrógeno más cuatro. Ustedes ya saben esto de aquí. Si por ahí ustedes tienen dudas en los estados de oxidación, aquí se ha comido el algebraico. Mira, no ha pasado, pero eso nunca viene. Así que tranquilos. Te vas a ayudar con esto, chicos. Con esto te vas a ayudar. Y al hidrógeno más uno. Aquí. Menos seis del oxígeno entre hidrógeno y nitrógeno. Debes sumar más seis. Por eso nitrógeno más cinco. Este dos es del cobre y acá hay un uno que es del paréntesis. Dentro del paréntesis, la suma debe salir menos uno. Entonces, aquí el nitrógeno también está con más cinco. Más cinco menos seis, menos uno. Siete es menos cuatro el oxígeno. Para que me dé cero, el nitrógeno está con más cuatro. El agua más dos, menos dos. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno está cambiando de más cinco a más cuatro. Porque si tú ves aquí que también está con más cinco, ahí no está variando. Está variando aquí. Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Ahí hemos logrado un poco. ¿Ya? Listo. Y lo sacan los que ha variado. El cobre está aumentando. Se está oxidando. Está perdiendo dos electrones. El nitrógeno se está reduciendo. Está ganando un electrón. Arriba le multiplicas por uno y abajo por dos. Dos electrones en el producto. Dos electrones en el reactante. Se van. Ese dos va a afectar a los nitrógenos. El uno no nos sirve. ¿Ya ven? Dos vas a poner delante de los nitrógenos. Aquí y aquí. Y al agua tienes que tantear. ¿Cierto? Ahí acabó herreros. Solo para eso nos ha servido herreros para colocar un dos delante de los nitrógenos. El primero es la semireacción de oxidación y el segundo es la semireacción de reducción. Falta el agua. Un cobre, un cobre, dos nitrógenos en el reactante. Mira lo que va a pasar aquí. Dos nitrógenos en el reactante. En el producto hay dos más dos, cuatro. Si acá hay cuatro, aquí debe haber cuatro. Cámbialo de dos a cuatro. No siempre lo que te sale, tus coeficientes por redos, lo vas a mantener. Puede haber el caso en que ya no te sirva, como en este caso. Ya no me sirve dos. Necesito cuatro nitrógenos en el reactante. Pero en el producto hay cuatro nitrógenos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Hidrógenos. Dos en el reactante, dos en el reactante. Oxígenos. Seis en el reactante. Ah, no, vale, de arriba, chicos. Cuatro hidrógenos. Cuatro hidrógenos acá. Dos por dos, cuatro. Oxígenos, doce. En el producto, dos por tres, seis. Más cuatro, diez. Más dos, doce oxígenos. Ya está balanceado. El balanceo correcto es el de arriba. ¿Sí? ¿Se entendió? Y el cobre es el agente reductor. El ácido nítrico es el agente oxidante. Porque se está reduciendo. El cobre es el reductor porque se está oxidando. ¿Sí? Y el dinitrato de cobre es la forma o especie oxidada. Esas cositas hay que saber. Y viene el guión electrón en medio ácido. Ustedes van a seguir lo mismo de herreros hasta cierta parte. Aquí el cobre está variando y el nitrógeno. En el cobre no hay nada que hacer. Su semireacción de oxidación que está perdiendo dos electrones. Lo que hay que trabajar es en el nitrógeno. Él forma el ión nitrato. Entonces, de nitrógeno más cinco está pasando a nitrógeno más cuatro. Y esto es el electrón transferido o el electrón ganado. Entonces, aquí hay que balancear. Como tenemos que balancear y aquí el nitrato viene del ácido nítrico, él tiene que haber hidrógenos aquí. Y al otro lado agua. Entonces, aquí hay dos oxígenos más uno, tres oxígenos. Aquí hay tres. Si acá hay dos hidrógenos, por eso se le pone dos iones hidrógenos. Su carga es más uno. Ya está. Se añade hidrógenos y al otro lado se añade agua. Ahora, aquí la carga, chicos, la carga, no el estado de oxidación, debe ser igual antes de la flecha y después de la flecha. Después de la flecha nadie tiene carga, porque son átomos neutros. Y acá a la izquierda, él es el ión menos uno. Con menos uno del electrón hacen menos dos. Y con este más dos del hidrógeno, la sumatoria de carga sale cero. Y aquí es cero. Y ahí lo dejas. Arriba por uno y abajo por dos, para que los electrones se vayan. El dos va a ir delante del nitrógeno. Cuando hace su reacción global, dos por dos, cuatro hidrógenos, el cobre normal uno, dos NO3, producto el cobre uno, aquí dos, delante del dióxido del nitrógeno y dos águas. Este cuatro va a venir acá arriba. Este dos, a ver, vamos a ver, ya. A ver ahí. El cobre, ya están ahí. Claro, el dos, este dos aquí. El cuatro del hidrógeno que les decía. Delante del agua tiene que venir un dos. Y ya están. Ya están todos. Se pusieron todos los coeficientes. El balance queda lo de abajo por el método del guión electrón en medio ácido. No vemos en medio ácido. Ya solo medio ácido nada más. Y esto todavía es una reacción grande. La verdad que va a haber reacciones más pequeñitas incluso. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se está cuantificando son las cargas. Vuelvo a repetir. Aquí hay más dos. Y aquí hay menos uno. Con menos uno de este electrón hacen menos dos. Con más dos, cero. El reactante, su carga total es cero. El producto, esto es cero, esto es cero. Cero. Entonces, sus cargas de reactante y el producto deben ser iguales. Cero, cero, menos uno, menos uno, menos dos, menos dos. Pero deben ser iguales. En este caso, me dio en ambos casos cero. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a ver las reacciones nucleares. En las reacciones nucleares, mira, vean las diferencias. En una reacción nuclear van a participar partículas. En que forman el núcleo, o sea, protones y neutrones, ¿no? Ellos son los que están en el núcleo. En cambio, en una reacción química, los que van a participar van a ser los electrones en su capa de valencia. En una reacción nuclear, los elementos se convierten en otros elementos. Se recuerden que cuando trabajamos reacciones de los fenómenos nucleares, teníamos uranio, uranio 238, que se transmutaba o se convertía a torio 234. Había un cambio a nivel de átomos, un elemento por otro elemento. En cambio, en una reacción química no se forman nuevos elementos. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre la descomposición del agua, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Lo que se va a descomponer es el hidrógeno y oxígeno. No puede aparecer de la nada nitrógeno, por ejemplo. Eso no va a suceder en una reacción química. En las reacciones nucleares se absorben o se liberan enormes cantidades de energía, como la que ocurre en las estrellas, como el sol, como la que ocurre en los reactores nucleares que tienen los países vecinos, como Chile, ¿no? Y otros países desarrollados, todos tienen sus reactores nucleares. Pero en una reacción química son pequeñas cantidades de energía. Comparado con las reacciones nucleares que pueden ser muy destructivas, como la bomba atómica lanzada por primera vez en Nagasaki y Hiroshima. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se clasifican las reacciones nucleares? Hay reacciones de desintegración radiactiva. Por ejemplo, tenemos aquí un núcleo radiactivo que va a emitir radiaciones alfa, gamma o beta. Alfa es lo mismo que decir el L. Alfa, su número atómico vale 2 y su masa vale 4. Un elemento químico como el uranio 238 está transmutando a uranio 232. Sus números atómicos son distintos. Cuando es beta, cuando es gamma, Z vale 0 y la masa también vale 0. ¿Ok? Gamma, 0, 0. ¿Ok? 0, 0. Y cuando hablamos de beta, en este caso, beta, Z menos 1 y la masa es 0. Menos 1 y 0. Aquí siempre se tiene que cumplir, nuevamente voy a poner a beta, menos 1, 0 para que lo vean bien. Y también hay emisión neutrónica, 0, 1. ¿Ya? Emisión neutrónica, 0, 1. Aquí. Aquí. Siempre que ustedes van a balancear una reacción nuclear, la masa del núcleo padre, que es 238, uranio 238, con la emisión y el nuevo núcleo hijo, debe darte 238 igual que el padre. Helio 4 y torio 234, más 4, 238. Zeta, Z92 y la masa también 92. La masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. O los números atómicos de reactantes debe ser igual al número atómico del producto. Aquí normal es 137, porque 137 más 0 es 137. 56 más 0 es 56. Y alguien puede decir, profesor, ¿y alguien puede decir, profesor, aquí no está ocurriendo nada? Sí. Está ocurriendo una emisión gamma. Y no te imaginas que gamma es una radiación que tiene un alto poder de penetración. Es muy fuerte. La radiación beta, aquí sumó 14, porque el núcleo padre su masa es 14. Y aquí sumó 6, porque su núcleo padre también es 6. Y a ustedes les van a pedir eso, ¿no? ¿Qué emisión es? Alfa, beta, gamma. ¿Quién es el núcleo padre? ¿Quién es el núcleo hijo? Eso les van a pedir. Incluso, ¿cuántas emisiones neutrónicas van a estar presentes en esa desintegración radiactiva? ¿Ok? Tenemos series radiactivas donde primero le han puesto alfa. Alfa es 2, 4. 238. Entre ellos dos, la masa es 238. Entre ellos dos, Z hace 92, igual que aquí. ¿Sí? Y aquí le pusieron beta. Beta es menos 1 y 0, ¿no? Entre ambos, la masa sale 234, porque el núcleo padre es Torio 234. Su Z, menos 1 más 91, Z, 90. Igual que su núcleo padre, que es 90. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá le ponen alfa, 2, 4. El y el, su masa es 234. Igual que el uranio 234. Su Z, 90 más 2, 90 de 2. Su Z del uranio es 92. Esa es una serie radiactiva. Muy bien. Y nos vamos a quedar en esta diapositiva, que nosotros vamos a ver dos clases de reacción nuclear. Una fisión nuclear, porque son átomos recontrapesados. Y acá hay tres emisiones neutrónicas. Y si tú sumas la masa de todos los reactantes, sale 236. Y la masa de todo tu producto, 142 más 91 más 3, también sale 236. ¿Ok? Esa es una forma de balance. Z vale 92. Y abajo Z también vale 92. Esta fisión nuclear se ha utilizado para hacer la bomba atómica. Genera energía en cadena. Aquí faltaría energía. Y la fusión nuclear es la que ocurren las estrellas. Y se le conoce como bomba de hidrógeno. Por eso las estrellas tienen luz propia. Entonces aquí son átomos por fusión nuclear. Donde los átomos son livianos. Mira, bien livianos y gran cantidad de energía, ¿no? La masa arriba es 5. Z vale 2. La masa en el producto es 5. Y Z vale 2. Está balanceada. Entonces, comparado la fusión con la fisión, la fusión nuclear es mucho más energética que la fusión. O sea, una bomba atómica, comparado con lo que hay en una estrella, es insignificante. Entonces, imagínense cuánto más energética es la energía que hay en una estrella como el sol, ¿no? Muy bien. Ahí nos quedamos. Vayan un ratito a comer una fruta, tomar agua, los servicios higiénicos, acariciar a su mascota. Ya nos vemos. Muy bien, a ver, regresen. Oye, verdad, no he tomado captura. Hola, hola. No he tomado. Voy a regresar a la caráctona, ¿ya? Gracias. ¿Quién quiere cocinar con fusión nuclear? No es imposible, imposible. Con fusión. Mucha energía, mucha energía. Cuando tú cocinas, estás utilizando una reacción química, no una reacción nuclear. ¿Ok, Enrique? Una reacción química, no una reacción nuclear. Ya, chicos. Entonces, miren aquí. Eso es lo que hemos estado trabajando nosotros. En las ecuaciones nucleares se cumple que la sumatoria de las masas atómicas de los reactantes es igual a la sumatoria de las masas de los productos. O la sumatoria de los números atómicos de los reactantes es igual a la sumatoria de los números atómicos de los productos. Después de balancear la ecuación, dice, determina el valor de A. Ahora, entre este núcleo padre, su emisión suman 258, ¿no? Si ya tengo 254 neutrones, tiene que ser 4. Porque 4 por 1, 4. La masa 96 más 6, 102. 102 más 0, 102. ¿Sí? ¿Tú se entienden, no? Muy bien. A ver aquí. ¿Quiere el valor de A y Z en el signón? Entonces, ¿qué haces? Arriba, 236. Aquí arriba, 236. 90 más X más 3 me debe dar 236. ¿Cuánto vale X? 236 menos 93, ¿cuánto vale la masa de ese signón? Chicos, 93, 236 menos 93, ¿cuánto es? 143. Muy bien. Vamos a bien restar, ¿no? Ya les dí ya. Ya, 143. Esto de aquí, Z, es 92. En los de abajo, 38 más X más 0 me debe dar 92. ¿Cuánto es el número atómico del signón? 54. ¿Cuánto es el número atómico del signón? Muy bien. Entonces, el signón tiene masa 143 y Z, 54. ¿Y cuántos neutrones tienen? Nos pide los neutrones. A 53 más 1, ya. Neutrones, ya se olvidaron cómo hay eran neutrones. 143 menos 54, la masa menos Z, 89. Ya está. Llamo Z, Z y neutro. ¿Listo? ¿Es una fisión o una fusión nuclear? ¿Qué es? ¿Es una fisión o una fusión? Átomos pesados, es fisión nuclear. Muy bien. Excelente. Estequiometría. Pero regresamos ya primero a los ejercicios, los cinco ejercicios de reacciones. Clave, chicos. Muy bien. La primera, un solo producto. Adición o síntesis. La segunda, un solo reactante. Descomposición. La tercera, el carbón no ha desplazado al hierro. Por eso que el hierro está solo y el carbono se ha unido al oxígeno. Desplazamiento simple o sustitución. Y en el último, está produciendo calor. Cuando el calor está en el producto, es una reacción exotérmica. Entonces, la respuesta es B. ¿Se entendió, no? Eso sí está fácil, ¿no? Recuerda que una reacción puede ser más de un tipo. El ácido fosfórico reacciona con el hidróxido de calcio. Y se produce fosfato de calcio y agua. Sí, muy bien. Nos pide la sumatoria de coeficientes estequiométricos. Hay que balancear. Un calcio en el reactante, tres en el producto. Tres aquí. Un fósforo en el reactante, dos fósforos en el producto. Dos aquí, entonces. Seis hidrógenos en el reactante. Más seis en el reactante, doce hidrógenos hay aquí. Aquí seis por dos, doce. Oxígenos, dos por cuatro, ocho. Más seis de aquí, catorce oxígenos. Aquí hay ocho oxígenos más seis del agua, catorce oxígenos. Donde tú ves que no ves nada, es uno. Entonces, la sumatoria de coeficientes estequiométricos es cinco, seis, más seis, doce. Si te preguntan sumatoria de coeficientes del reactante, responde cinco. Sumatoria de coeficientes de los productos, responde que es siete. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la D. Ya, eso está fácil. Les deberían de dar solamente esto de acá. Sin fórmula, para que ustedes formulen. Nada más. Ya cuando les da las fórmulas es regalo, ¿no? ¿Sí o no? Y al menos, tienen que saber la fórmula del agua, pues. ¿Ok? ¿Ustedes de qué área son, chicos? Chicas. Deben ser de ciencias, de ingeniería. Y a qué, qué agrupa el área, qué agrupa, el A y el C, qué son, qué es A y qué es C. Ah, de razón. Y de ingeniería, seguro, es el otro grupo, ¿no? Ajá. De razón que ustedes se pasean con química. Ok, chicos, muy bien. Vamos a balancear por redos. Cero. El azufre ahí está con más seis. Menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, más uno, más uno. En el ácido fosfórico está con más cinco. Y en el azufre está con más cuatro. Más cuatro, menos cuatro, cero. El fósforo es uno de ellos. Cuando aumenta el fósforo se oxida. Él va a ser el agente reductor, ¿no? Y fósforo. El ácido fosfórico la forma oxidada. Mientras que el azufre más seis pasa a más cuatro. Cuando disminuye, se reduce. Se reduce. Entonces, él es el agente oxidante. Oiga, pero... ¿Verdad? ¿Cómo se falla la forma? Es el agente oxidante. Y él es la especie o forma reducida. El dióxido de azúcar. Muy bien. Ah, ya está. Ahora vamos a sacar la semireacción de quienes solo está variando. El fósforo pasa fósforo más cinco. Chicos, como aquí hay cuatro fósforos, acá tienes que colocar cuatro. Cuatro por cero, cero. Y acá sale veinte. Como él está... Está perdiendo veinte electrones, ¿no? Mientras que el azufre más seis azufre más cuatro. Aquí no hay nada que balancear porque hay un azufre y un azufre. De más seis a más cuatro está ganando dos electrones. Para que se vayan los electrones arriba tienes que multiplicar por uno y abajo por diez. Ahora sí. Queda fósforo cuatro más diez azufres y cuatro fósforo más diez azufre más cuatro. Este es azufre más seis. Muy bien. Y lo llevas arriba, ¿ya? A ver qué color por pérdida. Aquí tiene que ir un cuatro y delante los azufres tienen que ir diez. Ahí acabó herreros. Hay que tantear el agua. Cuatro fósforos, cuatro fósforos, diez azufres, diez azufres. Veinte hidrógenos y aquí hay doce y aquí debe haber ocho. Para que haya ocho, cuatro. Doce más ocho, veinte. Oxígenos, cuarenta en el reactante en el producto. Cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciséis más veinte, veintiséis. Veinte. Cuarenta azufres, cuarenta oxígenos hay, ¿no? Y ahí en el otro lado y ahí en el otro lado veinte más dieciséis, treinta y seis, cuarenta. Ya está, en ambos lados hay cuarenta oxígenos. Ya acabó. ¿El fósforo se reduce? No. El fósforo se oxida. ¿El agente reductor es el ácido sulfúrico? No, es el agente oxidante. La forma oxidada es el dióxido, no es la forma reducida. El coeficiente del agua es cuatro, sí. Ya está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? 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 ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok. Cuatro. El azufre está con más seis aquí y aquí está con más cuatro. Él está ganando dos electrones. Entonces, hay que balancear los átomos. Aquí hay cuatro oxígenos y acá hay tres. Me falta un oxígeno. ¿Y cómo me ayudo? Me falta un oxígeno colocando agua. Tres más uno, cuatro. En el producto hay dos hidrógenos, entonces acá tiene que venir dos hidrógenos. Entonces, mira, si sacamos la carga, aquí hay más dos, ¿no? Aquí la carga es el negativo, dos menos, más dos menos, más menos dos sería. ¿Sí? Dos electrones, dos por menos uno, menos dos. Pasando la flecha igual, dos menos, o menos dos. El agua es cero. Este se va con esto y te queda menos dos, es igual a menos dos. Has igualado la carga. Y ya está. Ya está balanceado. Quiere las moles de electrones transferidos, se han transferido, se han ganado dos electrones y el coeficiente del hidrógeno que es dos. La respuesta es la c, ¿no? Dos, dos. Por el ión electrón. Esta está fácil, ¿claro? 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 Nuevamente, Fran. Se emite una partícula beta y un alfa. Esto es beta. Vamos a ver si es cierto. La masa es 218. Entre beta y la masa del astato, cierto, suman 118. Z 84. Entre beta y 85 del astato me da 84. Si es emisión beta. Luego dice alfa, ¿no? Alfa es 2, 4. El 4 con 214 sumados me da 218 la masa del astato. Está bien. 2 más 83 me da 85. el número atómico del astato. Entonces, hasta ahí es correcto. En la 2, ¿qué vemos? Que los núcleos son pesados. Por lo tanto, es una fusión nuclear. No hay fusión. Fusión es cuando los elementos del núcleo padre-hijos son bajo sus masas atómicas. Entonces, él es una fusión nuclear. también sería falso. La respuesta verdadero, falso, falso. La C, ¿no? ¿Sí o no? Los santos le dijo la A, ¿no? ¿Dónde se equivocó? Mmm, recontra. Hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. Alfa siempre va a ser así. o también el átomo del helio. Cualquiera de los dos es correcto. Cuando tienes beta, menos 1, 0. Gamma, 0. Y neutrón, 0, 1. Con eso nada más trabajamos nosotros. muy bien. Ahora sí nos vamos a esta geometría, ¿ya? 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 Parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, etcétera. Claro. Vamos a determinar cuántos gramos, cuántos litros, cuántas moles están presentes en una reacción luego de que ha ocurrido un cambio químico. Para eso vamos a ver las unidades principales, uno de ellos es la mol, que se llama cantidad de sustancia, que equivale a la constante de abogado. Yo puedo decir, en un átomo de carbono hay 6 por 10 a la 23 átomos, en una molécula de agua hay 6 por 10 a la 23 moléculas, en una unidad fórmula de cloruro de sodio hay 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas. En un ión cloruro hay 6 por 10 a la 23 iones cloruro. Para eso sirve. ¿Ok? Ejemplo. Tengo una mol de metano, que el metano es una molécula, entonces en una mol de metano hay 6 por 10 a la 23 moléculas de metano. Aquí hay un átomo de carbono y por cada átomo de carbono el abogado 6 por 10 a la 23. Hay 4 átomos de hidrógeno por cada átomo el abogado 4 por 6 por 10 a la 23 24 por 10 a la 23 o 2,4 por 10 a la 24. ¿Sí? ¿Se entendió? En notación científica. Por cada átomo de hidrógeno hay 6 por 10 a la 23. Como hay 4 sería 24 por 10 a la 23 o 2,4 por 10 a la 24. ¿No? Eso nos pueden preguntar en una molécula de un enlace covalente. Pero cuando tenemos el enlace iónico metal no metal ¿Qué nos pueden preguntar? Que acá hay una mol de cloruro de magnesio donde hay una unidad fórmula. Las unidades fórmulas se hablan en iónicos y por cada unidad fórmula el abogado 6 por 10 a la 23. ¿Qué más? Aquí hay un catión magnesio acá hay un 1 hay un catión magnesio y hay dos iones cloruro ¿Ya? Dos iones cloruro. Por cada mol de ión magnesio el abogado y si hay dos moles cloruro por cada mol el abogado pero como hay dos sería 12 por 10 a la 23 o 1,2 por 10 a la 24. Si quieres iones totales 3 por el abogado ¿No? Sería 18 por 10 a la 23 o 1,8 por 10 a la 24 iones totales Eso es lo que nos pueden preguntar cuando una sustancia es ión metal no metal se entiende hasta ahí unidades químicas de cantidad masa y volumen de las sustancias una de las unidades químicas es el peso atómico o masa atómica relativa es el promedio ponderado de los pesos o masa de los isótopos de un elemento en función en función a su abundancia en la naturaleza ¿Se acuerdan la semana pasada que nosotros teníamos dos isótopos nos daban su masa isotópica y su abundancia y hallábamos la masa atómica relativa yo le decía que un elemento no, yo no les enseñé el átomo ¿No? Estoy imaginando que su profesora les ha dicho que cuando un elemento tiene varios isótopos como el carbono el carbono 12 13 14 pero hay un solo elemento que figura en la tabla y su masa se ha sacado por la fórmula de la masa atómica promedio entonces el peso atómico del carbono es 12 aquí hay una mol de átomos de carbono y por cada átomo tu abogado se llama el peso atómico del oxígeno es 16 suma donde hay una mol de átomos de oxígeno y por cada átomo de oxígeno el abogado el peso fórmula es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula bueno acá lo está haciendo pasito por pasito ¿No? yo le daría lo siguiente 24 del magnesio más 16 por 2 32 más 1 por 2 2 y me suma igual 58 ¿No? como hay dos átomos de hidrógeno 2 por 1 2 2 átomos de oxígeno 16 por 2 32 hay un átomo de magnesio solo a 24 el peso fórmula del agua 2 más 16 ¿No? 18 este 2 le afecta 2 más 16 18 su peso fórmula esta es su masa molar su peso fórmula no tiene unidad y justo el peso hablamos aquí ya de las fórmulas hay dos tipos de fórmulas una molecular y una empírica la empírica y la forma mínima te da solamente los elementos que la constituyen y la proporción mínima en cambio la fórmula molecular te da el número exacto de cada elemento en la molécula ¿Ok? aquí otro ejemplo en una mol de carbono hay 12 gramos de carbono una mol de hidrógeno hay 2 gramos de hidrógeno la masa molar una mol una mol de bicloruro de magnesio 95 gramos de bicloruro de magnesio su nombre sistema aquí más ejemplos en una mol de carbono ya sabemos que hay 12 gramos de carbono hay un átomo de carbono y por cada átomo el abogado una mol de hidrógeno hay 2 gramos de hidrógeno hay una molécula pero aquí hay 2 átomos o sea 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno cuando es molécula solamente hay 6 por 10 a la 23 en cambio cuando es átomo hay 2 átomos 2 por el abogado 1,2 por 10 a la 24 en un iónico la masa molar es 95 ahí hay una unidad fórmula y por cada unidad fórmula el abogado y en este iónico hay cationes y aniones hay un cation magnesio donde hay un solo cation y hay 2 iones cloruro o sea 2 por el abogado 1,2 por 10 a la 24 ¿si? muy bien las moles por fórmula es la masa entre la masa molar la masa entre la masa molar por ejemplo me pide las moles la masa que me dan de datos 12,6 gramos y la masa molar del ácido nítrico es 1 del hidrógeno 14 de nitrógeno 16 por 3 48 del oxígeno la masa molar es 63 63 gramos por mole y esto es 0,2 moles los gramos se van y nos quedamos en moles ¿no? de ese modo saca las moles nunca se olviden porque las moles siempre nos van a pedir la masa entre la masa molar de ese modo Gracias por ver el video Gracias por ver el video La presión 760 milímetros de mercurio o una atmósfera Esos datos vas a utilizar solo si te dicen a condiciones normales ¿Ya? ¿Cómo sacar el porcentaje en masa de carbono e hidrógeno en el metal? Vas a sacar la masa, el peso fórmula del metal 12 más 4, 16 Y dices, 16 gramos es el 100% Sería la masa molar 16 gramos por... 12 gramos del carbono AX 75% Si quieres del hidrógeno 16 gramos es el 100% Como 4 gramos es AX Sale el 25% Aquí tenemos un ejemplo Que es los porcentajes Del calcio Del carbono y del oxígeno Primero tenemos que hallar su masa molar Calcio 40, carbono 12 Oxígeno 16 por 3 48 100 gramos por 4, 48 100 gramos por 1 100 gramos por 1 100 gramos por 1 Para hallar del calcio digo 100 gramos Es el 100% Y 40 gramos del calcio ¿A qué porcentaje? X El porcentaje de calcio es el 40% El carbono Para el carbono 100 gramos es el 100% 12 gramos del carbono AX Entonces X vale el 12% En el caso del hidrógeno Del oxígeno 100 gramos es el 100% 48 gramos AX El porcentaje va a ser 48% de oxígeno La sumatoria de todos los porcentajes Te debe dar el 100% Esa es la composición porcentual O composición centesimal Donde podemos averiguar Cuál es el porcentaje de cada elemento En la fórmula química ¿Ok? ¿Se entendió? Todos aspas simples ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Police? Está claro Y justo aquí por ejemplo Nos dan como ejercicio Cómo hallar la fórmula molecular O la fórmula global Dice cuál es la fórmula global También nos pueden pedir la fórmula molecular Lo mismo De un compuesto cuya masa molar es 30 gramos por mol Y que presenta 80% de carbono Y 20% de hidrógeno Aquí vas a sumir 100 gramos de compuesto La masa del carbono es 80 Su porcentaje es lo mismo que su masa Y del hidrógeno es 20 Vas a hallar las moles de carbono y las moles de hidrógeno Para el carbono 80 sobre 12 ¿De dónde salió 12? La masa atómica del carbono Sale 6,67 El hidrógeno 20 entre la masa que es 1 20 Ahora Tienes que hallar la relación de moles El carbono Vas a dividir a cada uno de ellos Entre el menor Él es el menor Por eso 6,67 Entre 6,57 67 Perdón Y te da 1 20 Entre 6,67 Y te da 3 Y esa es la fórmula empírica Quiere decir que vas a poner un carbono Y 3 hidrógenos Esta es tu fórmula empírica Y la masa molar es 15 12 más 3 15 15 gramos por mole Luego lo que tienes que hacer es hallar Vas a hallar N N es la masa molar de la fórmula molecular que te dan de dato Entre la masa molar de la fórmula empírica Que vale 15 Y N vale 2 Justo acá Este 2 va a multiplicar a la fórmula empírica O sea, fórmula molecular va a ser igual a 2 Que multiplica la fórmula empírica Que es todo esto, ¿verdad? Entonces la fórmula molecular va a ser C2H6 2 y 6 Esto de acá ¿Sí? Esto de acá Mira, hasta ahí Prácticamente lo que hemos hecho Es unidades químicas de masa Y vamos a practicar los ejercicios De unidades químicas de masa Todavía no llegamos a este geometría Por ejemplo, esa es unidad química de masa ¿Pueden hallar la masa Molar del bórax? ¿Cuánto será la masa molar del bórax? Eso necesitamos con urtencia La masa molar del bórax Entonces 23 por 2 46 del asesorio 11 por 4 44 del bórax 16 por 7 Ajá Sí Así es Muy bien 16 por 7 112 112, ¿no? Más 10 por 18 Porque toda la masa molar del agua es 180 Todo eso te va a sumar 382 gramos por 1 Esa es la masa molar del bórax Dice que es un compuesto con diversos usos Por ejemplo, en detergentes, en joyería Con respecto a 7,64 gramos de bórax Selecciona la alternativa que contiene la secuencia de verdadero o falso En el bórax En el bórax hay 1,2 por 10 a la 24 unidades fórmulas Hay eso en el bórax En una mol de bórax Hay 382 gramos Como aquí hay una unidad fórmula de bórax Por cada unidad fórmula es el abogado Si nos dan una masa de 7,64 gramos de bórax ¿Cuántas unidades fórmulas estarán presentes ahí? A mí me ha salido 0,12 por 10 a la 23 Llevado a esa notación científica sería 1,2 por 10 a la 22 Unidades fórmulas Ustedes Es falso, ¿no? Claro, es falso Además aquí falta, ¿no? Porque el bórax es todo Junto con el agua Ahora te piden las moléculas del agua Muy bien ¿Cuántas moléculas de agua hay? Entre 382 gramos de boras Hay Por cada molécula hay 6 Por cada mol hay 6 por 10 a la 23 moléculas de agua Oiga, pero no hay una mol de agua Hay 10 moles de agua O sea, esto por 10 Puede decirle 60 por 10 a la 23 O 6 por 10 a la 24 ¿Sí? ¿Se entendió lo que dice? Porque no hay una mol de agua Hay 10 moles de agua ¿Estamos de acuerdo? Es como decir 60 por 10 a la 23 O 6 por 10 a la 24 Muy bien Como me está pidiendo las moléculas de agua Y aquí 7,64 gramos Y eso hay que operar por agua simple Y ya está, ¿no? Y algunos ya olvidaron Ya terminaron de hallar Y toda esa cosa Y operas nada más ahí 7,64 por 6 Entre 382 Y me sale 0,12 por 10 a la 24 En notación científica sería 1,2 por 10 a la 23 moléculas de agua De H2 Entonces esta está bien ¿Cierto? Está bien Y por último Nos está pidiendo las moléculas de sol Entre 382 gramos de borax Hay sodio 46 gramos 23 por 2 46 gramos de sol En 7,64 gramos ¿Cuántos gramos de sodio hay? Cassandra, ¿te da así menos 68? ¿O te da con el delta H? ¿No te da un triángulo H? ¿O te dio así nada más? Eso quiero saber ¿Qué es lo que se llama? Ah, el delta H Si es negativo es exotérmica Ajá, exotérmica Y si es positivo Endotérmica Muy bien, cuando opera sale 0,92 Llevado a notación científica 9,2 por 10 a la menos Gramos de sol Ah, ok Cuando te da delta H negativo Es una exotérmica Se da positivo Endotérmica Entonces es cierto Esta respuesta Por eso es una exotérmica Por eso han dicho La C de cucaracha ¿No? Muy bien Falsa, verdadero, verdadero ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando es unidad a las fórmulas Es todo el ionismo Cuando es molécula Solamente se está refiriendo A la molécula del agua Que no hay un mol Hay 10 moles Por eso es 10 a la 24 Ah, ya, ya ve Ya listo Mira Por cada mol de agua Tú sabes que hay 6 por 10 a la 23 moleculas ¿Sí o no? Pero acá en la fórmula Tienes 10 Y en 10 mol Hay X Y cuando hayas tu X es esto ¿sí o no? dime que sí, te has dado cuenta ¿sí? ok es como decir 60 por 10 a la 23 o 6 por 10 a la 24 eso es lo que hemos hecho porque no hay un mol de agua hay 10 moles de agua listo ahora sí, ¿no? ya todo está claro muy bien siguiente listo la gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos un componente de este posee que da el carbono hay que hallar las moles de carbono su porcentaje es su masa y te da las moles del hidrógeno vamos a hallar su porcentaje es su masa como vamos a hallar las moles es la masa entre la masa molar del carbono que vale 12 te da de dato 12 gramos por mol y del hidrógeno que vale 1 esto es lo mismo esto si no cuánto sale exactamente eso y es más es recomendable trabajar con todos los decimales si 84 21 entre 2 sale 7,0175 ahí nada más vas a aprovechar a dividirlo entre el menor de los dos cocientes al menor es 7,075 7,075 esto vale 1 y el de abajo vale cuánto vale el de abajo 4 creo vale 2,25 2,25 a ver 2,24 2,24 ay acá está mal este es 79 79 79 es ya tenés razón nadie me corrige por eso yo 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 no me equivoco estoy sin lentes por eso ya está 2,25 como no me salieron enteros busco un número que multiplicado me dé entero el menor posible el menor posible por cuánto le multiplico por 4 y esto es 9 muy bien entonces ya tienes la fórmula empírica carbono vale 4 hidrógeno vale 9 y la masa molar de la fórmula empírica va a ser 12 por 4 48 48 más 9 57 luego vas a hallar la masa molar de la fórmula molecular que te da 114 gramos por mol entre la masa molar de la fórmula empírica que vale 57 entonces n vale 2 y finalmente hallamos la fórmula molecular es n que multiplica la fórmula empírica n vale 2 y la fórmula empírica es C4H9 la fórmula molecular o verdadera va a ser carbono 8 hidrógeno 2 por 9 18 esta es mi respuesta así que mi clave va a ser la D si se entendió tienes que aprenderte todos esos pasitos primero hallas las moles de carbono hidrógeno hidrógeno y luego lo divides entre el menor si se salen números enteros allí queda en mi caso 2,25 no es número entero no puedo redondear a 2 no tengo que buscar un número que multiplicado me den entero eso es por 4 y se multiplica ambos una vez que has hallado la fórmula empírica ahí es la masa molar de su fórmula empírica 12 por 4 48 más 1 por 9 9 48 más 9 57 gramos por mol luego hay que hallar las moles de la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica y me sale 2 ese 2 va a multiplicar a tu fórmula para que tengas la fórmula molestia ok se entendió les dejo un minuto por si acaso ahí está muy bien mirenlo miren lo que tienen que hacer para hallar la fórmula molecular que hacer Muy bien, a ver qué hay en la otra, no, esta es estequiometría ya, muy bien. Regresamos a estequiometría y ahí nos concentramos, oye con ustedes me va a sobrar tiempo, en el salón anterior me faltó un ejercicio, y ya está con la B, mira la 8, ya está, ya, ese orazo. Horacio, ¿qué carrera vas? Medicina, biomedio, el puntaje es alto, no, me imagino. Muy bien, chicos. Bien, en las relaciones estequiométricas en este caso, aquí estamos observando que las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas. Por ejemplo, el metano, cuando reacciona el oxígeno, lo que se va a producir es una cantidad exacta de átomos, nadie es sobra. Hay un átomo de carbono, ¿cierto?, igual como había antes de la reacción. Hay cuatro bolitas en rojo, antes y después. Y hay cuatro bolitas blancas, que son hidrógenos, antes y después. O sea, nadie está sobra, está cumpliendo la ley de Proust, que cuando las sustancias se combinan, lo hacen en cantidades fijas y definidas. Porque si una de las sustancias está en exceso, dice, este no reacciona y se le llama reactivo en exceso. Mientras que hay otra sustancia que se va a consumir todo en el proceso, no va a sobrar nada, porque está bien determinado su masa, sus moles, y se le llama reactivo alimentario. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes una reacción química es balancear. No te vas a poner a balancear por redos o por ion electrón, ¿no? Te pones a balancear por el tanteo. En esta relación, en esta reacción química, toda esta información que ustedes ven, podemos sacar. Aquí hay una molécula de metano, aquí hay dos moléculas de oxígeno, aquí hay una molécula de dióxido de carbono y acá hay dos moléculas de agua. Como la proporción es de uno a dos, también puede decir cinco a diez, ¿no? Cinco a diez. Si hablamos de molécula, acá hay una molécula y por cada molécula el abogado. Aquí hay dos moléculas, sería dos por el abogado, uno coma dos por diez a la veinticuatro. Una molécula el abogado, dos moléculas, doce por diez a la veintitrés o uno coma dos por diez a la veinticuatro. Cuando hablamos de moles, acá hay un mol, un coeficiente, acá hay dos moles, un mol y dos moles. Como está en una relación de uno a dos, también podemos decir de cinco a diez, ¿no? Su masa molar, doce más cuatro, dieciséis gramos por mol, dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro gramos. Doce más treinta y dos, cuarenta y cuatro gramos. Dieciocho más por dos, treinta y seis gramos de agua. Como aquí hay un mol de metano, hay veintidós coma cuatro litros a condiciones normales. Dos moles a condiciones normales, dos por veintidós coma cuatro, sería cuarenta y cuatro coma ocho. Una mol, solo veintidós coma cuatro. Dos moles, dos por veintidós coma cuatro, cuarenta y cuatro coma ocho litros a condiciones normales. Esa es toda la información que sale, ¿ya? Nosotros tenemos aquí una reacción que falta balancear. ¿Ya está balanceado? ¿Quiere que hallemos la masa en gramos, el volumen en litros? Ya, a ver, solamente aquí es entre el metano y el oxígeno, nada más. Esa es lo único que me están pidiendo. ¿Quiere las moles de oxígeno? Necesario para reaccionar con treinta y dos gramos de metano. Para todos los casos me da treinta y dos gramos de metano. Entonces tú dices, gramos abajo, gramos arriba, doce más cuatro, dieciséis gramos. Primero está pidiendo las moles. X mole. Mola abajo, mola arriba. Para las moles solo manda coeficiente. Así es, X por alfa simple, treinta y dos gramos, por dos moles, sobre dieciséis gramos, nos va a salir cuatro moles. Luego nos pide la masa en gramos de oxígeno, X gramos. Gramos abajo, gramos arriba, dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro gramos. Doce más cuatro, dieciséis gramos. X va a ser igual, treinta y dos gramos, por sesenta y cuatro gramos, sobre dieciséis gramos, simplificas. Dos por sesenta y cuatro, ciento veintiocho gramos de oxígeno. Luego el volumen en litros, medido a condiciones normales, volumen en litros, medido a condiciones normales, veintidós coma cuatro litros. Pero como su coeficiente el oxígeno es dos, dos tiene que multiplicar a veintidós coma cuatro. Gramos abajo, gramos arriba. X va a ser igual, treinta y dos gramos, por cuarenta y cuatro coma ocho litros, sobre dieciséis gramos. Los gramos se van, queda dos arriba, dos por ocho, dieciséis, nueve, ochenta y nueve coma seis litros de oxígeno, medido a condiciones normales. Entonces, con solo un dato de reactante, nosotros hemos obtenido todo lo que hemos querido del oxígeno, sus moles, sus gramos y sus litros a condiciones normales. Igual con este único dato, puedes hallar también tus productos, lo que te pida. Gramos, moles, volúmenes a condiciones normales. O cuando tienes el dato de un producto, puedes hallar todos tus reactantes. No hay problema. Tu otro producto, tu otro reactante. Todo puedes hacer. ¿Ok? Muy bien. Eso es solo si nos dan de dato un reactante o nos dan un producto también. Hay casos en que nos dan de dato los dos reactantes. Por ejemplo, en esa reacción dice ¿qué sucede? ¿Cuántas moles de producto se forman? ¿Qué sobra? Para eso hay que hallar, ¿no? Si me da el metano, presiona con el oxígeno y nos va a producir CO2 más agua, entonces, ¿qué observamos? Que hay dos moles de metano y dos moles de oxígeno. Ese es el dato que nos da. Ahora tú dices ¿mol abajo o mol arriba? Acá hay un mol. De metano y hay dos moles de oxígeno. Para encontrar el reactivo limitante, multiplicas en aspa. Dos por dos, cuatro. Uno por dos, dos. El mayor que te sale es el reactivo en exceso. Y el menor que te sale, que es el oxígeno, es el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo en exceso? El metano. ¿Quién es el reactivo limitante? Es el oxígeno. Ese reactivo limitante es el que va a limitar la producción porque esas dos moles se van a acabar por completo. aquí me está pidiendo determina las moles de reactivo en exceso que no reaccione. Entonces, ¿qué vas a hacer? En lugar de dos moles de reactivo en exceso, te vas a poner X mole. ¿Ya? Vas a poner X. Y hay en la cantidad de metano que se necesita. Aspa simple y as X. dos entre dos, un mol. Se necesita solo un mol de metano. Entonces, el exceso va a ser ¿cuánto de metano pusieron? Dos moles. Dos moles. ¿Y cuánto se necesita? Solo un mol. ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto no reacciona? Un mol de metano queda, sobra, está en exceso. Con el dato de tu limitante, tú siempre vas a trabajar lo que te piden de algún producto. Pues en los gramos, las moles, los litros, siempre se trabaja con el dato de reactivo limitante. Nunca se trabaja con los datos del exceso porque como su mismo nombre dice, no está bien calculado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que va a sobrar una mol de metano. ¿Cuántas moles de producto se desefora? Puedes hallar con tu reactivo limitante, puedes hallar lo que desees del CO2 y del agua. ¿Ok? Muy bien. Aquí, este ejemplo nos sirve para ver la pureza de reactivo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos ciertas sustancias, algunas de estas sustancias no están puras. No están puras. Hay impurezas. ¿Ya? Hay impurezas. ¿Aquí el metano falta balancear? Si se hace reaccionar metano como 640 gramos de aire, considera 80% nitrógeno y 20% oxígeno. ¿Cuántos gramos de CO2 se produce? Gramos abajo, gramos arriba. 12 más 32, 44 gramos. Como me da de dato el aire y parte de la composición del aire es el oxígeno, entonces le saco el 20% de 640. El 20% ¿Cuánto es el 20% de 640? 340 por 0,2, ¿no? 128 gramos, ¿no? Hay 128 gramos de oxígeno. Eso tienes que poner aquí. Más arriba. No puedes poner los 640 gramos porque solo el 20% es oxígeno que va a participar en la reacción, o sea, 128 gramos de agua y el resto es otra sustancia. gramos abajo, gramos arriba, 16 por 4, 64 gramos y resuelves por aspas así. Como este es el doble, esto también es el doble, o sea, se va a obtener 88 gramos de CO2. Eso es lo que vamos a obtener, ¿ok? Entonces aquí solo hay que sacar de la pureza. Tú no puedes colocar 640 en lugar de 128 porque no todo de esos 640 gramos es puro oxígeno, solo el 20% es puro. Te aseguras sacando el 20% es 640 y con esa masa pura de oxígeno puedes calcular la masa, el volumen de tus productos o de tu otro reactante también, que es el metano en este caso. ¿Ok? Muy bien. En el caso del porcentaje de rendimiento cuando de acuerdo a la estequiometría se obtiene toda la cantidad posible de un producto de interés en una reacción se dice que el rendimiento de este es el 100%. Si el producto es menor se puede determinar el rendimiento según. el porcentaje de rendimiento va a ser igual a la cantidad real entre la cantidad teórica. La cantidad real es la que se ha obtenido en la reacción y la cantidad teórica es de acuerdo a la estequiometría. Todo multiplicado por el 100%. No hay empresa donde su rendimiento va a ser del 100% de lo que produce. Eso no existe. Eso no existe. Eso no se va a dar. El rendimiento para producir algo siempre es menos del 100%. ¿Por qué? Puede ser porque los reactivos no están en su totalidad puros. porque donde se lleva a cabo la reacción tiene otras sustancias, tienen muchas impurezas, las máquinas no trabajan con un 100% de eficiencia porque son obsoletas, son antiguas, quien hace los cálculos no hace los correctos. Todo eso demanda que el rendimiento de la reacción va a ser siempre menos del 100%. Entonces, aquí por ejemplo cuando uno habla de reactivo este, también este, cuando hablamos de reactivo limitante o de reactivo en exceso, cuando tenemos dos reactantes, creo que acá hay un ejercicio, a ver, o si, me dan dos reactantes, ya está balanceado, cuatro moles de metano y tres moles de oxígeno, moles abajo, moles arriba. Para saber quién es el reactivo limitante hay varias formas, pero el más sencillo es multiplicar en azúcar. El mayor es el reactivo en exceso, que quiere decir, no se va a utilizar cuatro moles, sino menos, y el que salió menor es ilimitante. Estas tres moles todo se va a consumir, todo va a participar en el proceso. El imitante limita la producción, es como que una persona es carpintero y una mañana le llega cien patas de silla y diez tableros y hace mesas. Él va a hacer solo diez mesas. Los tableros van a limitar su producción. Las patas es el exceso, porque para esos diez tableros va a necesitar solo cuarenta patas. pero si le está llegando cien patas, las patas es el reactivo en exceso. Sesenta patas le va a sobrar. No porque más tengamos de un reactivo, más producto vamos a obtener, no es así. Cuando tú le agregas más de un reactante o un reactivo a una reacción química, no es que todo va a reaccionar, no. Parte reacciona y parte va a quedar. Eso se le llama reactivo en exceso, el que sobre, el que queda, el que no está bien calculado. Ya. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya también me di cuenta, Sara. Olvídate el ejemplo. Ya, olvídate el ejemplo. Tacha. Estoy poniendo uno con reactivo limitante, pero también voy a hacer uno de rendimiento, ya. Ya está. Entonces, con mi reactivo limitante yo voy a trabajar lo que me, lo que me, lo que me pida de los productos, ¿ok? 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 Entonces, vamos a suponer que me dicen de CO2 que solo se ha producido 0,8 mol, ¿ya? estoy cambiando de dato ya. 0,8 mol. Esta es la mole real. ¿Tú qué vas a sacar? tú sacas, dices, no, 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 yo voy a sacar el teórico. Mol abajo, mol arriba, un mol. ¿Tú vas a sacar estas moles? ¿Con quién? Con el dato de tu limitante. Este es el teórico, yo voy a sacar el teórico, X mol va a ser tres medios, ¿no? O sea, 1,5 mol es la mol teórica por este geometría. ¿Y qué dice hay el rendimiento? Puedes hacerlo con fórmula, porcentaje de rendimiento es la mol real entre las moles teóricas, puede ser mol, gran masa o volumen, todo por el 100%. Entonces, ahí es el porcentaje de rendimiento. La mol real es 0,8 y el teórico es 1,6. Todo por el 100%. ¿Cuánto es el rendimiento de la reacción entonces? ¿Cuánto ¿Cuánto es el rendimiento? El 53,3, ¿no? Yo he hecho un ejercicio con reactivo limitante y además que hay ese rendimiento y por ahí si alguien no se acuerda su fórmula, no se acuerda su fórmula, lo hace por afa simple, 1,5 mol es el teórico entonces es el 100% de rendimiento. Si solo se ha tenido en la práctica 0,8 mol ¿Cuál será el porcentaje de rendimiento? Lo haces por afa simple igual te va a salir 53,3 por sí. ¿Ok? ¿Se entendió? No le hagan caso al ejercicio si los datos 4 mol de metano 3 moles de oxígeno y te da de datos 0,8 mol ese es dato muy real ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Alguna ¿Alguna muy bien? Entonces cuando ustedes van a hallar algo de un producto y tienes dos reactivos o dos reactantes de ese dato siempre vas a trabajar con tu límita porque aquí también puedes hallar el exceso ¿no? Claro así es pero siempre en cuando serían dos reactantes si te da el dato de un solo reactante como hemos trabajado por aquí acá también hay dos reactantes salía uno al inicio de la esterciometría aquí ¿no? solo me dan un reactivo todo trabajas con 32 nada más puede salir el otro reactivo o cualquier producto que te piden ¿no? En cambio cuando son dos reactantes de hecho uno es el limitante y el otro es el exceso ¿y cuántos gramos será el exceso? ¿cuántos gramos será el exceso? ¿cuántos moles perdón? ¿cuántas moles de metano será el exceso? ¿pueden calcular? colocando en lugar de cuatro moles colocas X y haya la cantidad de metano que necesitas y lo trabajas con el oxígeno nada más tres medios se necesitaba se necesitaba 1,5 mol de metano y ahí es el exceso ¿cuántos pusieron? cuatro moldes menos lo que necesitas el exceso lo que va a sobrar es 2,5 mol de metano mucho esos 2,5 mol de metano sobra queda en el recipiente al final de la nación ¿ok? aquí no nos hablan de pureza asumimos que las sustancias están puros no nos dice no nos habla entonces ya tenemos ¿no? muy bien entonces vamos a hacer los últimos ejercicios vamos a hacer Dice que el sulfato férrico es un compuesto muy utilizado en la potabilización del agua como coagulante una forma de obtenerlo en el laboratorio es de acuerdo a la siguiente reacción esta es una reacción de doble desplazamiento metátesis o sea es una reacción no red es una irreversible muy bien si para sintetizar el compuesto un estudiante utiliza 5,35 gramos de hidróxido férrico seleccione la secuencia de verdadero o falso se requiere 7,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido eres el ácido tienes que hallar sus moles mol abajo mol arriba su coeficiente manda para mol gramos abajo gramos arriba la masa molar del hidróxido férrico es 107 todo esto vale 107 por 2 aquí va a haber 214 gramos 214 gramos y ahí es por aspa 5 5,35 por 3 entre 214 ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? sale 0,075 ¿no? en notación científica sería 7,5 por 10 a la menos 2 mol de ácido sulfuro eso está mal falso la plena siguiente ¿se produce 10 gramos de sal? vamos a ir los gramos de sal de sulfato férrico la masa molar de sulfato férrico te dice que vale 400 aquí hay 400 gramos y vas a trabajar el aspa simple con tu único dato que tienes de 5,35 de hidróxido férrico para que hayas X gramos de sal 5,35 por 400 entre 214 efectivamente sale 10 gramos de sal se generan 9 por 10 a la 23 moléculas de agua bueno para las moléculas de agua lo que puedes hacer es hallar las moles ¿no? o los gramos si gustas ya depende de tu estrategia mola abajo o mola arriba las moles de agua va a ser 0,15 mol entonces un mol de agua en un mol de agua ay no sé por qué le pongo la flecha en un mol de agua hay 6 por 10 a la 23 moléculas 0 y en 0,15 mol x mol entonces 0,15 por 6 0,9 entre 1 0,9 por 10 a la 23 en notación científica sería 9 por 10 a la 22 moléculas de 9 por 10 a la 22 dice 9 por 10 a la 23 entonces esto también es falso la respuesta para la 8 es la B falso ¿se entendió alguna pregunta? hemos hallado las moles de agua con mi único dato que es 5,35 gramos y una vez que tengo las moles yo sé que cualquier mol de agua hay pues el abogado 6 por 10 a la 23 moléculas porque solo hay una mol y en 0,5 mol de agua ¿cuántas moléculas? a ver ¿se entendió? hola chicos ¿están o están almorzando? cuéntenme le inviten un poquito pues ya ves se está almorzando ok pues aquí no hay necesidad de buscar limitante porque hay un dato nada más de un reactante aquí no vayan a buscar el limitante el exceso no porque tu único dato que te da es de un reactivo y ahí no se busca limitante se busca limitante cuando hay dato que dos reactivos aquí no se puede acá sí creo ajá nos dan 66 gramos de propano ok almorzando pero está y 250 gramos de oxígeno gramos abajo gramos arriba 12 por 3 36 más 8 44 gramos 16 por 10 160 gramos como hay datos de dos reactivos tienes que multiplicar en aspa para saber quién es el limitante 44 por 250 sale bastante 11 mil 66 por 160 también puedes hacer al ojo tú sabes que 66 por 160 va a salir menos que el otro cruce ¿cierto? 10 mil 560 el menor te vas arriba y le dices tú eres el limitante tú saliste es mayor tú eres el exceso oh muy bien entonces dice que el reactivo limitante es el propano el propano es el acá también te hace referencia entonces es cierto queda sin reaccionar 10 gramos de oxígeno chicos como el oxígeno es el exceso bótalo 250 gramos y ponte a hallar lo que necesitas x gramos que se necesita de oxígeno APA simple 66 gramos por 160 gramos sobre 44 gramos ¿cuánto necesitas de oxígeno? solo solo 240 gramos entonces tu exceso es pusieron 250 menos lo que necesitas 10 gramos de oxígeno esto 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 bien ¿cierto? eso está bien entonces si se colocaba solo 240 gramos todo reaccionado pero puede ser 250 ahora te dicen que se produce 198 gramos de dióxido de carbono tú tienes que hallar esta masa es 44 por 3 3 por 4 12 132 gramos cuando tú vas a hallar de un producto la masa de un producto las moles el volumen lo que sea siempre tienes que trabajar con el dato de tu limitante a no ser que cuando quieras trabajar con tu exceso trabajas con lo que se necesita con 240 gramos igual te va a salir ya igual te va a salir si muy bien entonces lo haces por aspa simple a ver donde vamos no hay espacio aquí ya x gramos de CO2 66 por 132 entre 44 los x gramos va a salir 198 gramos de CO2 entonces también también ¿sí? listo están entendiendo ¿no? se producen 336 litros de agua medido a condiciones normales x litros de agua condiciones normales tienes que utilizar 22,4 litros como su coeficiente es 4 4 multiplicas igual tienes que trabajar con tu reactivo limitante tienes que trabajar con los datos del propano y dices x litros va a ser igual a 66 por ¿cuánto es 22,4 por 4? porque su coeficiente es 4 89,6 ¿no? sobre 66 gramos no sobre 44 gramos para que vean que cuando se simplifica los gramos se van a ir y te va a quedar en litros y eso te va a salir 134 coma 4 y litros de agua a condiciones normales por eso he utilizado 22,4 litros como su coeficiente es 4 4 le afecta esto es falso la respuesta en la D ok la respuesta en la D entonces cuando tengo los datos de dos reactivos como me ha dado 66 de propano y 250 gramos de oxígeno primero hay que buscar quién es su límite y hemos hallado la cantidad de oxígeno que se requiere se requiere sólo 240 gramos por lo tanto 10 gramos está en exceso lo que va a sobrar lo que va a quedar lo que no va a reaccionar todo eso sinónimo puede al calcular los gramos de CO2 y los los litros de agua siempre se trabaja con tu limitante ahora pero si tú quieres trabajar ya con la con el oxígeno trabajalo con 240 gramos igual te va a salir la respuesta si pruebas y buscas no me vayas a trabajar con 250 porque el exceso es 10 gramos ahí no puedes trabajar con eso si no se entiende la idea no hola bueno no dicen nada porque están almorzando ¿no? muy bien la 10 ok una forma de obtener oxígeno en el laboratorio es por medio de la siguiente reacción esta es una reacción de descomposición es una endotérmica es una irreversible es una redox ya está eso sería todo si para esta reacción se utilizó una muestra impura de 5 gramos de clorato de potasio obteniéndose 0,504 litros de oxígeno medida condiciones normales con un rendimiento del 75% determina el porcentaje de la pureza de la muestra bueno aquí han puesto 5 gramos de clorato pero esta es muestra impura todo esto es 122,5 gramos por 2 245 gramos y se ha obtenido 0,504 litros de oxígeno a condiciones normales con un rendimiento del 75% o sea esto me representa 0, ah no nada más es coma ya ves ni ni mi número reconoce 0,504 litros es lo que se ha obtenido de oxígeno con un rendimiento del 75% entonces lo primero que debemos hallar es el valor teórico si el rendimiento ha sido el 75% debemos hallar el valor teórico porque nos está dando el real que vale 0,504 ya hay que hallar el teórico a ver donde hay el teórico aquí rendimiento va a ser igual al teórico al real que es 0,504 litros esto es el volumen teórico que no sabemos por 100% y el rendimiento ha sido el 75% son desdato muy bien ¿cuánto vale el volumen teórico entonces tiene que ser mayor al real ¿cuánto sale? 0,672 litros de oxígeno entonces eso es el teórico al 100% el rendimiento cuando le sacas el 75% es por eso que te dan 0,504 litros hasta ahí están entendiendo ¿no? ¿sí? muy bien entonces con mi con mi teórico voy a hallar la masa que se ha convertido en oxígeno la masa del clorato de potasio que se ha convertido en oxígeno entonces ¿qué hacemos ahí? lo voto porque esto no existe esto es al 75% y yo voy a trabajar con 0,672 litros a condiciones normales 22,4 litros todo esto por 3 esto es a esto y esto es a X gramos ¿sí? ya disculpen que soy muy torcida ¿cuántos gramos de clorato de potasio? ¿cuántos gramos han ingresado? APA simple para quienes no saben APA simple no creo ¿no? ya sería el polvo tienen que revisar eso entonces la cantidad de clorato de potasio es 2,45 gramos ¿sí? 2,45 gramos APA simple este 2,45 gramos por si acaso es puro siempre alguna reacción se debe colocar puro entonces te está pidiendo el porcentaje de pureza entonces el porcentaje de pureza va a ser igual por fórmula la masa pura entre el total ¿no? el total de todo a ver la masa pura fórmula de pureza porcentaje de pureza va a ser lo que nosotros la masa pura sobre la masa total que nosotros nos ha dado 5 gramos 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 todo multiplicado por el 100% ¿cuánto es el porcentaje de pureza entonces? alguien dijo 49 ¿es cierto o no es cierto? ¿es verdad o no? así es 5 gramos me representa el 49% no 2,45 me representa el 49% de 5 gramos de colorato de potasio impuro ¿sí? entonces es puro esos 2,45 gramos es el puro o sea 49% 51% es la impureza porque también pueden preguntar la impureza entonces tu clave aquí clave ¿sí? clave muy bien espero que hayan entendido ¿sí? ¿todo bien hasta ahí? salud chicos ¿y ese fran? ok 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 Alessandra a ver vamos a ver si coincidimos ¿ya? 1B 2B sí A4 está en proceso y A4B ok bien bien chicos entonces hay que repasar ¿ya? hay que repasar hay que repasar sí todo lo ha hecho bien claro claro que sí inténtalo revísalo con calma nuevamente almuerza antes a veces a veces de hambre no nos sale nada ya con el estómago lleno corazón contento como dicen y ahí ya intentas las 4 y ya te va a salir ¿sí? ya ahí con calma con paciencia es que Horacio ya almorzó ya está ya está en la cena ya muy bien chicos entonces hemos terminado gracias chicos a ustedes y chicos los que están viendo por primera vez tienen grandes retos ¿sí? tienen grandes retos ustedes son de ciencias médicas de ingeniería ustedes son muy perseverantes ustedes son en el colegio me imagino que siempre han estado ahí 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 ocupando buenos lugares buenos puestos y que no sea así ahora es su momento pues no ahora es cuando en realidad ya tomamos un poco más de conciencia porque ya ponemos nos ponemos a pensar un poco en nuestro futuro en su futuro de ustedes entonces ahí hay que darle con el alma ¿no? hay que sacrificar muchas cosas chicos redes sociales amigos amigas si tienen pareja igual entonces la verdad que sí vale la pena cuando ingresas a la universidad es solamente una escalerita que va subiendo porque ahí queda mucho más por subir ¿ya? un fuerte abrazo cuídense todos todas entonces nos vemos bye bye chao chao milenca chao rubín chao cami chao sarita chao fernando gracias fran cuídense hasta luego bye ya son las dos o qué sí ya me puedo ir chao adriana chao chao cuídense mucho chao 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 chao